Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina, canal 9. Como todos los días empezamos con los titulares. Hoy además último día de nuestro informativo antes de las fiestas de San Antonín, les recordamos que ya les veremos después de las fiestas. Pero mientras tanto, como siempre, pueden seguir todo lo que ocurre en San Antonín, aquí en Telemedina, canal 9 con nuestros encierros y también estaremos en las actividades más importantes de estos nueve días que tenemos por delante. Y de fiestas obviamente vamos a hablar en nuestro informativo. Por un lado, más actividades de fiestas. El sábado 31, una carrera de motos en el circuito que se ha preparado en el Polideportivo Pablo Cáceres y ese día además también tenemos primer día de la feria con sus atracciones y día del niño. El Ayuntamiento de Medina del Campo ha conseguido que los feriantes ofrezcan descuentos para ese primer día. Y después de fiestas toca la vuelta al cole y la concejalía que preside Teresa Rebollo se vuelca sobre todo con los que tienen que presentarse para la selectividad y también prepara las inscripciones para las escuelas. En Comarca Fresno el Viejo tiene el groso de su programación en honor a San Agustín este fin de semana. Y como todos los días, hacemos el repaso a la prensa. Carrera de motos en Medina del Campo para el sábado día 31 por la tarde dentro del programa de fiestas San Antonio 2013. El Motoclub de Medina del Campo ha preparado el circuito como siempre en el terreno anexo a las pistas de atletismo detrás del Polideportivo Pablo Cáceres. Los entrenamientos comenzarán a las 4 de la tarde y después más o menos sobre las 5 de la tarde comenzará la carrera. El Ayuntamiento de Medina del Campo también se vuelca con el Día del Niño de las Fiestas de San Antolín. Será el día 31 de agosto, es el Día del Niño, día de más de prefiestas. Y el Ayuntamiento de Medina del Campo ha anunciado que las atracciones del recinto ferial el día 31 estarán a un 50%, de tal forma que los niños podrán montar en las atracciones de una forma más barata. Además, ese día es el día de la inauguración del recinto ferial. Pasamos ya a lo que ocurrirá después de las fiestas de San Antolín, la vuelta al cole y la concejalía que preside Teresa Rebollo ya se está preparando. En primer lugar ha anunciado ya el programa de abierto por vacaciones para el curso 2013-2014 durante el primer trimestre, es decir, correspondiente a las vacaciones de Navidad. Se podrá disfrutar de este programa el día 9 de diciembre, el laborable, no lectivo y las vacaciones escolares de Navidad, del 23 de diciembre hasta el 7 de enero. El horario del programa es de 7 y media de la mañana a 3 y media de la tarde, teniendo franja horaria mínima y obligatoria de asistencia, la comprendida entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía. El plazo de inscripción para el primer trimestre del curso escolar será desde el 10 de septiembre hasta el día 20 de septiembre, ambos incluidos. La información y entrega de solicitudes será en la Concejalía de Educación y Cultura en la calle Simón Ruy 18 en horario de mañana de lunes a viernes de 9 y media a 1 y media del mediodía. La solicitud de participación en el programa deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Medina. Y seguimos hablando de la vuelta al cole, pero de los más mayores. Con relación a las pruebas de selectividad, en este caso, que el alumnado de bachillerato realizará el próximo mes de septiembre. La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento vuelve a organizar un servicio de transporte gratuito para los alumnos que tengan que realizar estas pruebas y así facilitar su traslado hasta Valladolid Capital. Las pruebas de selectividad se realizarán los días 11, 12 y 13 de septiembre. Durante esos tres días se pondrá una autocar a disposición de los alumnos de los dos institutos de Medina que tengan que presentarse a esas pruebas, siendo la hora de salida de la autocar a las 8 menos cuarto el día 11, a las 7 menos cuarto los días 12 y 13 desde la Plaza de los Galgos. Esta actuación tiene como objetivo colaborar y apoyar a estos alumnos solventando la problemática que en algunos casos supone su desplazamiento. Desde la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento también se informa del plazo de matrícula para las escuelas municipales de danza y arte dramático. El plazo de matriculación para los alumnos de nuevo ingreso será del 10 al 20 de septiembre. La entrega de solicitudes e información será en la Secretaría de la Concejalía de Educación y Cultura en la calle Simón Ruiz 18, también en horario de mañana, de 9 y media a 1 y media del mediodía. También se podrá acceder y descargar las solicitudes a través de la página web del Ayuntamiento www.ayuntamientomedinadelcampo.es Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre. Naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid. Diputación de Valladolid. Las fiestas de Fresno el Viejo encauzan lo más importante en el culto a San Agustín. Esta mañana han tenido encierro urbano y también paellada en La Vega. Pero el fin de semana tienen todavía por delante encierros por el campo, macro discoteca y presentación de un libro sobre Fresno el Viejo y el día de San Martín del 11 de noviembre de 1116 de Vidal Sánchez. Terminamos hablando de sucesos. Un accidente de tráfico que se registraba ayer por la tarde a las 6 y 10 de la tarde causó la muerte de una mujer y heridas a otra más tras la salida de la vía de una furgoneta en la travesía de Bobadilla del campo, según han informado fuentes del servicio de emergencias. La sala de operaciones recibió un aviso sobre la existencia de ese siniestro en el que el vehículo viajaban entre 8 o 9 ocupantes por la carretera de Bobadilla. Tras dar aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, el servicio de emergencias envió una uvi móvil, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de atención primaria del Centro de Salud de Medina del Campo. En el lugar del suceso, los facultativos del SACIL intentaron reanimar sin éxito a una de las personas heridas, una mujer que finalmente falleció. Los facultativos atendieron además en el lugar del accidente a otra mujer herida después de la salida de la vía de la furgoneta que ocupaba, a quien se evacuó además más tarde hasta el Hospital Comarcal de Medina del Campo en una ambulancia sin que se disponga todavía de sus datos de filiación, al igual que de la mujer que resultó muerta. Repaso a la prensa, comenzamos con la voz de Medina. Bobadilla del Campo, el accidente de una furgoneta con 9 ocupantes se salda con una mujer muerta y otra herida. En Norte de Castilla también nos habla de ese suceso. Fallece una mujer y otra mujer resulta herida tras la salida de la vía de una furgoneta Bobadilla del Campo. Como todos los días, les dejamos con la información nacional con Isabel Sánchez.